El Tico No Tico Este canal no es apto para la verdad El contenido de este es por afecciones Cualquier parecido con la realidad es mera con silencio Y si quieres ir a mi menor, aléjate de aquí Hola, soy yo de nuevo El NICRO Y les voy a hablar Acerca Del transporte público Me caga sobremanera Subir A la rutina Al transporte Y lo primero Escuchar La banda Lo músico de banda Me caga Me caga Pero Una cosa Es Una rola Y otra es que todo el puto día Es que esa mierda de música Maldición Me enferma Me enferma Y otra cosa No puede estar parada una morra Sabrosa Porque no falta el enfermo El dejo A Rimón A Rimón No Hay que saber ligar a las morritas Primero llegarles O la nena Me lates Me cuadras Me cuadras Arre ¿O qué? No llegar a las masas sobres Esas son mamadas No lo hagan Porque Se las pueden cortar Otra de las cosas Otra de las cosas Que me zorran Son los tipos Con unos pinches agujeros En la panza Me gusta el gol Pero no en vivo No quiero ver Tripas Así Saliendo ¿Qué es eso? ¿Es bizarro? No Otros Con la biblia en la mano Los arrepentidos Está bueno Para mí Me vale madre No Yo quiero escuchar Metal Por eso traigo Misandiforos ¿Qué se la va a hacer? Ya no nos subieron Sin llorar Pero recuerden Yo 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 L Ryan Tú En Son El laughed ón Me